Y al de mí, Cristian. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, mis señoras, vemos que es el último día de campaña de la candidata. ¿Cómo la ha notado en esos recorridos? Pues muy contenta porque la verdad ha sido una campaña muy intensa, con mucho ánimo, con mucha sensibilidad. Rosana es una mujer que sabe muy bien qué es lo que los cajemenses necesitan, es una mujer comprometida. Y estoy muy contenta de estar apoyándola en este momento, en este último día de campaña de su campaña, que estoy segura que va a ser una campaña ganadora, con el apoyo de toda la gente de todo este distrito 17, que estoy segura que le van a dar su confianza, como se le dieron en su momento a Eduardo. Vemos que viene a apoyar a la candidata. ¿Cuál es el llamado para la gente para esas próximas votaciones? Pues el llamado, no sé si lo puedo hacer, creo que no me permite la ley. Una invitación a participar, yo creo que sí se puede hacer, una participación a participar, no lo olviden, ojalá el apoyo para mi amiga Roxana, como les digo, es una mujer comprometida, una mujer que sabe muy bien qué es lo que necesita su distrito, y qué es lo que necesitan los cajemenses, y estoy segura que va a sacar adelante el proyecto, pues el proyecto de Cajeme hacia adelante. Estoy muy contenta de poderla apoyar en este su último día, y ser solidaria con ella, como somos las mujeres. ¿Algo más que segregar? No se les olvide este 7 de julio. Gracias.